Esta conferencia pone de relieve un tema de actualidad que amerita profundas reflexiones, sobre todo en el plano de la preservación de los derechos fundamentales y la garantía de respeto a la dignidad de la persona humana. La inteligencia artificial es fruto de los avances de la tecnología que ha impactado en todos los órdenes de la vida, siendo la educación uno de los ámbitos en los que sus efectos han sido más acelerados. Indiscutiblemente que si no se hace un uso adecuado de las bondades de estos avances, la capacidad creativa para la generación de conocimientos pudiera verse afectada. Hasta años recientes, la inteligencia humana había lidiado sin competencia contra este reto de actualización del derecho a la realidad. El surgimiento de la inteligencia artificial trajo consigo esa competencia, pues ha demostrado que podría avanzar más rápido que nuestra reacción para contenerla. Así las cosas, basta con que existan datos personales para que estos puedan ser manejados, procesados y archivados por la inteligencia artificial. De ahí que hablamos de un riesgo de primera importancia, dado a que se trata de aspectos personalísimos como son los datos biométricos de las personas y hasta los gustos personales, los cuales podrían ser manejados por una fuerza impersonal, la que por su propia naturaleza actúa de manera mecánica y no se contiene ante la moral ni el derecho. Hoy, estas disposiciones nos motivan a poner en conocimiento de estudiantes, abogados, juristas, magistrados y demás personas, todo lo necesario y las herramientas indispensables para conocer un poco más sobre la protección de datos y la inteligencia artificial. Muchas gracias.